hola qué tal bienvenidos soy esteban pérez estamos aquí en bitcoin hoy que es lunes 1 de agosto el primer vídeo del día de la semana del mes bueno vamos a repasar cómo están los mercados cómo arranca la cosa para este mes estamos viendo por un lado nuestra fórmula del plan de trading tendencia zona vacíos eventos que vamos a trabajar en este primer mercado semanal que vamos a hacer en el día de hoy también te voy a contar cómo están las tendencias enseguida pasamos a ver todo esto pero primero te quiero enseñar que para el día de hoy tenemos en el calendario macro ayer lo vimos ayer domingo lo vimos completo la noticia que puede mover a los mercados con alta probabilidad que puede hacer que haya movimientos importantes es esta que tenemos aquí el ism manufacturero del mes de julio noticia roja el próximo miércoles nos encontramos también desde eeuu pmi de servicios y sm del mes de julio este este indicador está este dato macro que también puede mover el precio en ese momento en las bolsas y el más importante para esta semana la creación de neta de empleo los datos de la creación neta de empleo lo que se llaman nóminas no agrícolas del mes de julio este también tiene gran potencial para mover los precios en el momento en que se conozca este dato este indicador y aquí estamos viendo la triple pantalla de bitcoin que enseguida vamos a empezar a analizar con nuestro plan de trading y es que durante este fin de semana hemos tenido suficiente volatilidad como para que siguiésemos viendo el precio lo que estaba haciendo dónde está y qué está haciendo el precio así que vamos a trabajar directamente eso pero antes te saco en la pizarra este plan de trading recuerda aparte de que aquí a la izquierda para evitar tener tantas cosas en pantalla quitado lo de premercado etcétera nos vamos a concentrar en cómo están las tendencias la t de tendencias la zeta de cuáles son las zonas es decir los niveles los precios exactos donde se puede mover el vacío disponible si hay oportunidad de negociar y hay suficiente espacio vacío para poder ir a buscar esos niveles esos precios y el evento disponible para poder entrar al mercado mira te he puesto aquí cómo están las tendencias gráfico semanal desde el principio desde el máximo que nos dejó a primeros de noviembre y el mínimo que nos dejó a finales cuando el black friday lo llamamos así porque fue justo ese mismo día con eso vemos que la tendencia en el gráfico semanal está haciendo lo que ahora mismo es una pauta bajista no sabemos si de impulso o si será correctiva para que sea correctiva ves que en este momento nos estamos moviendo en lo que sería esa línea verde ahí la tienes esa pequeña línea verde que te estoy señalando ahora con el dedo tendría que llegar hasta este máximo de aquí perdón hasta este mínimo de aquí para que se volviera correctiva nos da un poco igual en ese sentido ahora fíjate cómo está la serie diaria viene de alcanzar el máximo que dejó hace un par de meses en el precio de apertura del año 2022 en los 46 mil dólares todo aquel movimiento que fuimos siguiendo y nos ha ido dejando esa pauta que tenemos ahí que ahora lo vemos en el gráfico pero quiero que te la quiero resumir de esta manera ha hecho cinco ondas una pauta completa bajista de impulso y en este momento esta es la onda que se nos está fabricando hasta el máximo que nos dejó el pasado sábado o el pasado viernes vamos a verlo ahora mejor si te parece es decir estamos haciendo el seguimiento del precio para saber dónde está y qué está haciendo en qué situación en qué pauta se encuentra en cada time frame importante gráfico semanal ya lo vimos iba en una tercera onda que empezó desde aquel máximo que dejó llegó hasta este mínimo retrocedió aquí tenemos la segunda y ahora estamos en este trocito verde que yo te había dibujado 19.126 vale está aquí se frenó en el 1 25 por ciento de toda esta caída 23.916 luego sabemos que lo que está realizando es una voy a volverla a sacar una cuarta onda onda este trocito que tenemos aquí verde es la onda que se está fabricando en el gráfico semanal 19.126 es esa línea azul que tenemos ahí es decir su equivalente sería si yo pusiera para que la veas esa línea blanca la voy a pintar de verde eso sería lo que tenemos en lo que te estaba mostrando en la pizarra bueno pues ya sabemos cuarta onda da lo mismo ahora mismo cómo está la situación sabemos que estamos en una tendencia bajista y que estamos en una onda de corto o sea de ese plazo alcista vale que pasa en la serie diaria muy fácil lo tenemos muy fácil mira serie diaria te acuerdas que vimos hace un momento en la pizarra cinco ondas onda número 1 retroceso número 2 número 3 número 4 número 5 y dónde nos encontramos ahora fabricando toda esta primera onda que es con la que llevamos trabajando estos días te la voy a colocar aquí delante y la vamos a abrir esto es lo que empezamos desde el 18 de junio y el máximo que conseguimos hace nada en el fin de semana el 30 de julio sábado vale bien con este escenario hemos estado trabajando diciendo perfecto en algún momento tendrá que corregir y esta era una buena oportunidad en este nivel que viene del gráfico semanal vale ahora tendrá potencial para seguir hacia los siguientes niveles tendencias ya sabemos cuáles son zonas importantes 23 mil dólares 23 mil 9 en concreto 24 mil dólares 23 mil 916 en concreto precios exactos que sabemos de dónde se sale sale seguimos evaluando son así esto seguirá subiendo 27 mil es el precio objetivo que tenemos por encima pero en realidad bastante probable de que esta tendencia o sea esta onda se esté agotando y que venga una parte correctiva que nos pueden nos venga a evaluar los 23 mil dólares y en el caso de que siguiera cayendo pues por debajo tenemos los 19 mil 126 son niveles de medio de largo plazo que tengo que hacer ahora para evaluar esto ahora veremos si este es el escenario más probable de acuerdo bueno pues lo que hacemos siempre y es todavía no tenemos cinco días desde este máximo pero podemos ir evaluando hacia dónde se puede dirigir el precio cojo la herramienta fibonacci colocó aquí el máximo y colocó aquí el mínimo y salen los niveles por debajo de 23 mil 9 tengo los 22 mil 17 18 dólares el 0 61 28 pero ya sabes que me gusta aplicar el 0 50 también así que lo que vamos a venir aquí sacamos las propiedades no encendemos ya ves la tabla mía de siempre aceptamos y evaluamos niveles hacia donde pueda corregir esa onda que nos estamos encontrando ahí es decir desde aquí a ver si logro bajar ahí te la pongo ya dibujada la puesto en intermitente porque es el movimiento que en este momento estamos teniendo pero primero tiene que perder los 23 mil 9 un cierre diario por debajo de ese nivel lo traería con alta probabilidad digo alta probabilidad hacia los 22 mil dólares en concreto 22 mil 17 y por debajo ya los 21 mil 200 dólares en concreto los 21 mil 191 por último nivel de corto plazo hacia donde esto debería podría dirigirse 20 mil 365 fabricado con ese 0 3820 y ya en el caso de que siguiera corrigiendo no pasaría nada porque el mínimo lo tenemos aquí en los 17 mil 689 pero sería demasiada corrección ahora vamos a estar atentos y vigilando si los 23 mil 9 frenan esta caída porque que venga a caer hasta los 20 mil 20 mil 500 dólares no pasa nada como hacemos esto fácil te digo fácil porque estamos haciendo el seguimiento todo el tiempo al precio bueno antes de pasarme aquí quisiera venirme nuevamente y en vez de mirar la serie diaria esto lo vamos a quitar esta línea para que no nos confunda pensando de que es algo que está de verdad que va a pasar y nos vamos a venir a mirar cuatro horas que ha ocurrido en cuatro horas te acuerdas que empezamos toda esta subida con una con un principio un inicio de pauta en cuatro horas este que tenemos por aquí vale nosotros empezamos a evaluar desde este mínimo que nos dejó la cotización cómo iba subiendo fuimos viendo los pibos hasta que por fin empezó a caer dejó una primera onda una segunda una tercera una cuarta es una pauta que podría ser correctiva perfectamente y va en una quinta onda luego en cuatro horas nos está hablando de agotamiento de agotamiento de esa pauta en este time frame vale bueno pues sabiendo que se está agotando en ese ya tenemos una primera pista la segunda la podemos buscar en el gráfico de 30 o de 60 minutos donde también vemos que la cotización realizó en su momento toda una subida desde este mínimo hasta este máximo estoy repasando cosas que hemos estado viviendo la pasada semana aquí tercera cuarta quinta onda y ahí se acabó está claro vale bien estos niveles ya nos importa poco porque llegó al 125 casi llega al 150 bueno ahora mismo nos dan igual porque se está cambiando la tendencia así que nos vamos a tirar pero 30 minutos y 4 y 60 minutos y 4 horas nos están hablando de agotamiento o sea que la probabilidad de que siga corrigiendo el mercado sin que esté ocurriendo nada malo porque sigue siendo zona de acumulación y de consolidación es bastante alta bueno tenemos un máximo mínimos que nos va dejando la cotización y los máximos empiezan a ascender así que lo tengo bastante fácil en ese sentido y es ahora aplico aquí los niveles pero al revés empiezo por el mínimo llego al máximo y entonces puedo mirar hacia dónde van los objetivos en 30 minutos como puedes ver y aquí te enseño el mapa vale entonces si este es el mínimo de la onda número 1 la onda número 2 llegó por aquí en el día de ayer ahora mismo iría en una onda número 3 que ha dejado este mínimo y fíjate donde ha frenado en el momento en que en 30 minutos ha cerrado por debajo del 1.25 se produce esta reacción el 1 y medio cae en los 23.009 así que seguiremos evaluando esta zona después de que abra wall street porque 30 minutos nos puede ir enseñando hasta dónde puede ir la corrección 23.009 el 1.50 que en el gráfico de la serie diaria es el nivel que tenemos que vigilar primeramente el que le puede dar apoyo sería una corrección bastante pobre me interesaría más para que sea una buena corrección que llegue hasta los 22.000 21.000 dólares es decir 0.50 0.61.8 porque entonces nos dejaría una buena segunda onda y una entrada una oportunidad para entrar en el corto plazo en toda esta fase que ya sabemos que ya sabemos que es de acumulación en el mercado ¿vale? ha quedado claro 30 minutos nos está hablando de que puede llegar hasta los 23.009 vigilamos eso vamos a ver ahora otros mercados por ejemplo Ethereum así que antes de ir a Ethereum fíjate lo que tenemos en los futuros que le tenemos que hacer mucho más caso ahora que ya tenemos cierta ciertas condiciones para seguir el precio aquí nos dejó estamos en el gráfico de 4 horas voy a quitar la flecha pero tenía preparado el cierre fue aquí del pasado viernes la apertura fue con ese gap que era el escenario más probable con el que estuvimos trabajando durante todo el fin de semana que pudiera pasar y efectivamente y no le ha permitido pararse los 23.560 ese refugio de mediano plazo que es equivalente a este otro se lo voy a poner cerquita de aquí del spot los 23.009 que tenemos que vigilar de momento estamos cotizando por debajo así que vamos a ir haciendo un seguimiento hasta donde puede ir la corrección que en principio tenemos por aquí los niveles de 22.570 ¿qué nos encontramos en Ethereum? bueno sabemos que no ha hecho sino subir en esa onda número 1 tiene esa misma tendencia las zonas a evaluar es apoyo de momento te lo voy a traer para acá apoyo de momento en el 1682 dólares números redondos mira como está dando el apoyo a la cotización pero tiene que corregir porque es que lleva una gran onda y la corrección se nos podría venir zonas que estamos evaluando vacíos disponibles que aquí pueden haber traders operando en corto plazo y aprovechando un posible movimiento a los 1470 1482 dólares y ahora un resumen rápido porque en el segundo vídeo tras la apertura de Wall Street veremos mejor el SP500 Nasdaq Dow Jones todos los mercados pero el DXY el índice del dólar estadounidense que teníamos este escenario más probable los 105 dólares ahí está volviendo ¿qué ocurre cuando cae el dólar? que si lo enfrentamos al euro dólar lo vamos a ver aquí pues el euro dólar está remontando posiciones y este nivel que fíjate que desde el pasado día 18-19 de julio que empezó a llegar la ha estado cerrando durante todo el mes de julio el paso a la cotización y sin embargo ahora mismo el euro dólar está pasando el 1.02.45 dólares ese refugio de mediano plazo viene de tocar la paridad de perder la paridad incluso con el dólar y ha remontado y ha recuperado ese valor y el dólar sigue bajando ¿eso de qué nos sirve? pues para lo siguiente les voy a mostrar el mapa que tengo hecho de correlación entre Bitcoin y el dólar estadounidense aquí tenemos el 0 si el coeficiente está por arriba está en positivo quiere decir que Bitcoin puede estar en un momento de ascenso si está negativo como ocurre en estas zonas como ya hemos ido viendo Bitcoin puede caer o generalmente cae bueno pues ha estado subiendo fíjate que por aquí estuvimos ya en la zona de 0.50 y fue en el momento en que empezó la cotización a subir era como voy señalando aquí con la manita y aquí abajo como se va viendo en toda esa parte correctiva y ahora nos podríamos encontrar porque ayer estábamos en 0.82 y ahora estamos en 0.37 y ahí sí que nos podemos encontrar que nos esté anunciando de un momento correctivo nos esté ayudando a esa visión confirmando con un punto más no es que este indicador lo cojamos no está disponible es algo que yo me voy fabricando ¿vale? porque me vais preguntando en comentarios pero nos puede ayudar a esa visión de por qué ahora mismo Bitcoin puede estar también en un momento correctivo y es que se nos está yendo esa correlación así están los tres mercados correlacionados la línea azul el SP500 la roja el Nasdaq y la naranja Bitcoin y como verás bueno están ahí corrigiendo cada uno a lo suyo pero ¿qué correlación tiene ahora mismo con los mercados tradicionales en este caso con el Nasdaq con el futuro del Nasdaq Bitcoin pues lo tenemos aquí estamos en un 0.86 ¿qué significa eso? que el 86% de los movimientos que haga el Nasdaq se puede estar repercutiendo de la misma manera en Bitcoin y Bitcoin tiene una correlación ahora mismo de 0.90 aproximadamente con Ethereum o sea que los dos mercados pueden estar haciendo eso entonces lo siguiente que teníamos que vigilar era que el SP500 que había cerrado ¿te acuerdas? por encima de los 4109 que no se saliera de esta zona que te estoy señalando en el gráfico de la serie semanal y aquí de momento está contenido si nos venimos a mirar la serie diaria lo vemos perfectamente ahí esta es la vela del viernes y la vela del sábado ha estado cayendo hacia los 4104 pero mientras siga entre 4.140 y 4.104 la posibilidad de que los mercados sigan al Sista sabiendo además que van una tercera onda es bastante más alta pero nos pueden tocar correcciones veremos cuando abra Wall Street lo mismo nos pasa en el SP500 que también está haciendo algo similar frenado quiero que lo veas con mucho detalle frenado perfectamente aquí en esta doble barrera tenemos 12.985 la línea azul que es un refugio de largo plazo por encima la de 13.000 dólares la naranja pero la verde es de corto plazo estamos evaluando zonas recuerda y los vacíos disponibles y ahora mismo no hay posibilidad de comprar en estos porque el vacío es cero estamos evaluando esa zona y ahora si te fijas voy a coger y a colocar que no está encendido el 1.50 lo vamos a encender rápidamente podemos coger cualquiera de estos escribimos el valor le damos a aceptar para que veas donde cae el 1.50 donde en toda esta zona quiero que me veas a mi ahora en pantalla en toda esta zona que estoy evaluando no tengo vacío disponible y la probabilidad de que el mercado corrija en toda esta tercera onda para porque son cuatro niveles que tenemos ahí dos de corto plazo uno de mediano plazo y uno de largo plazo son demasiado es probable que haga corregir un poco a la cotización vamos en una tercera onda quizás sea una cuarta y una quinta porque y acabamos ya lo último que evaluamos que me gusta hacerlo siempre así es muy bien que capacidad tiene de su vida que potencial de su vida tienen los activos recuerda que el Nasdaq tenía un coeficiente de relación del 0 de más del 0.80 hace un momentito lo vimos con Bitcoin ha subido casi un 18% ¿qué suele subir normalmente? entre un 25 un 30 un 35% es decir ya lleva más por lo menos dos terceras partes de esa subida es posible que veamos una corrección hasta donde sea y una quinta onda y que se complete en los mercados vamos a trabajar con esa hipótesis con esa idea de trading pero ¿dónde está el precio y qué está haciendo? es lo que vamos a mirar así que nos quedamos con todo eso te dejo con la imagen de Bitcoin para que recuerdes que esta corrección nos la está anunciando 4 horas 60 minutos y 30 minutos los niveles a evaluar las zonas los encontramos después porque Wall Street nos va a decir sobre todo con ese dato que puede mover muchísimo los mercados tienen la clave así que si puedes después nos encontramos aquí que será más y mejor que pases un feliz día un feliz café un feliz mate yo ya me lo tomé hace un ratito un saludo chao un saludo un saludo